Contacto cero, errores, cómo aplicarlo de manera inteligente, cómo aplicarlo en los rituales mágicos, qué es el contacto cero. Esto que voy a contar lo cuento desde mi experiencia de 25 años de hacer el trabajo de brujo. Por lo tanto, lo que yo voy a decir tiene una experiencia de respaldo, no es sólo una teoría. Yo noto que hay mucha gente que habla del contacto cero, pero que no tiene la experiencia de atender a la gente. Entonces, si a vos te hablan de la parte teórica, pero la persona, el terapeuta, el brujo, el yamán, el sanador, la persona que aplica esto no lo ha aplicado 100 veces, esa persona solamente va a hacer una teoría. Y las cosas hay que probarlas, hay que experimentarlas para después recomendarla a la gente y decir, bueno, mire, haga esto, esto puede dar este resultado. O esto, por ahí le sale bien, por ahí le sale mal. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. ¿Qué significa el contacto cero? El contacto cero significa lo siguiente. Una persona a la cual hay un vínculo amoroso, hay crisis, hay problemas en este momento, entonces tú quieres reconectar la relación. Entonces envías un mensaje, intentas hablar, nada te funciona. Cada movimiento que tú haces, ninguno te funciona. Por lo tanto, tú en un momento dices, bueno, ¿qué hago? Le mando mensaje, no me hace caso. Me dice sí o no. Le hablo por redes sociales, no me presta atención. Entonces tú estás notando que la persona más rechazo tiene hacia ti, más alejamiento. Entonces suele aplicarse el contacto cero. El contacto cero es, si yo te buscaba todos los días y te ponía presión y te decía te amo y te decía quiero volver contigo y te hablaba de una relación romántica y cada vez te alejabas más, entonces contacto cero es hacer todo lo contrario. Alejamiento total. Hay que establecer un tiempo. ¿Por qué establecer un tiempo? Porque la gente suele todo el tiempo no cumplir esas pautas y romper el contacto cero y después se equivoca, se deprime, se siente culpable, se siente mal. Entonces sugerencia, hágalo por 15 días, 20 días, 30 días. No lo haga, no diga que lo hace por 15 días, a los dos días su ex le manda un mensaje, enseguida rompe el contacto cero y le habla. Después su ex la bloquea o lo bloquea, sigue en su rollo y usted dice me siento culpable, me siento mal, pero ¿cómo fui tan tonto de romper el contacto cero? Por eso establezcamos ciertas reglas que podamos respetar para que a usted le vaya bien. Entonces básicamente es dejar de hablarle, dejar de poner presión sobre tu ex, sobre la persona con la cual vos tenés conexión, dejar de mandarle mensajes, hacer cero actividad en las redes sociales personales. O sea, si tu ex entra a tu red social no ve ninguna actividad, ningún movimiento, ningún movimiento. Entonces eso le va a generar intriga, misterio, atracción. Entonces la lógica del contacto cero es la siguiente. Si la persona sentía que te tenía 100% la palma de la mano porque tú le mandabas todos los días mensajes e insistías con una relación y la persona se sentía segura, ahora tú le dejas de hablar un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas. Entonces va a pasar lo que pasa en la gran mayoría de los casos que es esto. Tu ex o esa persona que a vos te gusta va a decir ¿qué pasó que antes todos los días me decía te amo? Me decía buen día, buenas tardes, me hablaba de la relación de amor, me insistía con esto, con lo otro y ahora de la noche a la mañana no me habla más. Voy a entrar en las redes sociales, entra en las redes sociales, no ve ninguna publicación tuya, no ve nada, ninguna actividad. Entonces la persona, el ego, la curiosidad, el ego, porque la gente cree que es el amor, en algunos casos es el amor, pero en algunos casos es el ego y el ego está metido en todo, en todo se los aseguro. Entonces genera esa atracción, la persona vos le dejas de hablar un día, dos días, una semana y empieza a maquinar, empieza a pensar ¿por qué no me habla más? Entonces inconscientemente y más si hay conexión amorosa, la persona empieza a tener la necesidad de saber de ti y no entiende por qué. Entonces mucha gente a la cual se le aplica el contacto cero tiene síntomas parecidos a las personas que se les hacen rituales de amor porque desde su inconsciente empieza a tener la necesidad de que vos le confirmes amor, cariño. Además su ego, su ego necesita esa confirmación. Entonces la persona empieza a generarse ansiedad, de la ansiedad puede pasar a la desesperación y te puede buscar. El error más tonto que comete la gente es este. A los tres, cuatro días esa persona no sabe de ti, entra en ansiedad. Entonces dice, voy a hacer una cosa, le voy a mandar un whatsapp. Manda un whatsapp, hola, ¿cómo estás? Estuve pensando en ti. Sí, simplemente esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra persona? Rompe enseguida el contacto cero. Estuviste pensando en mí, se ve que me querés, ¿cómo estás? No, no, simplemente estuve pensando en ti. Quería saber cómo estabas. ¿Bien? Bueno, yo también estoy bien, chao. Se terminó. Alimentó su ego, te chequeó, volvió a confirmar que vos estás pendiente, que vos comes de la mano. Entonces te bloqueó o siguió su vida. Entonces vos volvés a insistir y por qué me buscaste si me dijiste que pensaste en mí y ahí te rechaza automáticamente. Eso es por romper el contacto cero antes de tiempo. ¿Cómo se aplica en la magia? Y esto es dicho desde mi experiencia. Cuando se empieza cualquier ritual o cualquier técnica de coach psicológico para recuperar a la pareja, magia, rituales, la técnica que a vos te guste o una combinación de técnicas como utilizo yo, lo más conveniente es aplicar el contacto cero. Entonces, si aplica el contacto cero, entonces la persona empieza a tener este movimiento psicológico, emocional y energético que estoy explicando. Entonces, eso es favorable. Ahora, si tú supongamos, dices, voy a hacer un ritual de amor, Rodrigo, vi un ritual de amor en YouTube. Bien. Entonces lo que haces es decir, voy a hacer el contacto cero. Entonces haces el ritual, ¿no? Y a los tres días no te aguantas, no respetas esto del contacto cero y dices, no, voy a chequear si mi ex ya está enamorada, ya cambió y ya es otra. Entonces, a los tres días vos le hablás, te rechaza completamente. Entonces vos te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable y vas a decir, no, es que no funciona esto, Rodrigo. No, el que no está funcionando eres tú. Hay que usar las cosas con inteligencia, las herramientas que uno tenga. Sea que vos te busques un ritual de endulzamiento de un video de YouTube, hay que usarlo con inteligencia. El contacto cero con inteligencia, no de manera tonta. Entonces no rompan el contacto cero si se van a mantener firmes en eso. Y si lo rompen tiene que ser por una necesidad. Por ejemplo, a veces hay hijos en común, entonces uno no puede darse el lujo de mantener un contacto cero férreo. ¿Por qué? Porque si te habla tu ex y te dice, tu hijo está enfermo, tú tienes que reaccionar y decir, bueno, acá estoy dispuesto yo. Pero nunca llevar el tema a lo personal, la comunicación a lo personal. Ni el cómo estás tú, ni te extraño, ni pensé en ti. Nada. ¿Te dice eso la otra persona? Nada. Hablemos de nuestro hijo. O hablemos de tal o cual problema que es urgente. Esa es la clave para inquietar. Ahora, funciona siempre no, no solamente porque la gente no entiende este punto de que el contacto cero se tiene que utilizar con otras técnicas, en todo caso, para recuperar la relación. Porque, algunos ejemplos, si tú utilizas el contacto cero, ¿no? Y tú dices 30 días. En los 30 días mi ex me buscó tres veces. Eso no lo había hecho nunca, Rodrigo. Y yo pregunto, ¿eso es la solución de todas las crisis de pareja, de toda la relación? ¿Cómo utilizó esos 30 días de contacto cero en mejorar usted? En cambiar su vibración, en transmutar. ¿Lo pudo hacer eso? ¿Se da cuenta que tiene que aprovechar el tiempo en lograr eso? Porque uno con el contacto cero puede atraer, puede llamar la atención. Pero si no hay un cambio vibratorio en ti. La persona vuelve a tu lado, ve la misma persona, siente la misma energía, es la misma propuesta que fracasó antes, vuelve a fracasar. Entonces, el contacto cero no es para cruzarse de brazos y calcular los días y ver cómo se desespera tu ex. Esto es un juego del ego, nada más. O sea, si vos decís, mire, yo aplico contacto cero y me espero, no hago nada, y ya me llamó tres veces mi ex, Rodrigo. Y entonces me siento bien. ¿Y por qué te sientes bien? ¿Porque se alimenta tu ego simplemente porque te buscó tu ex? No. Intentemos ir más profundo. Intentemos trabajar en uno mismo. Intentemos, porque ahora tu ex se siente atraída o atraído porque tú estás haciendo algo distinto. Pero si se acerca y la única propuesta que vos tenés es la misma de antes, va a pasar lo mismo de antes. Esta vez vos te tenés que presentar también distinto, con otra energía, con una renovación. Por eso a veces las personas cuando, perdón si estoy hablando un poco rápido, por eso a veces las personas cuando dicen, Rodrigo, yo soy el gran amor de la vida de este hombre y lo voy a hacer feliz y todo va a ser maravilloso. Y a veces la persona cree que es la mejor oportunidad que tiene ese hombre o esa mujer de ser feliz y realmente a veces no lo es. A veces lo que las personas que buscan rituales de amor proponen es muy pobre. Entonces, verdaderamente hay que hacer una renovación de uno mismo para que las cosas funcionen, para que de verdad vuelva tu ex y funcione. Pero si la propuesta tuya o tu energía o como vos funcionás es como, supongamos, ¿no? Supongamos, como hace seis meses atrás donde las cosas no iban bien, tiende a ocurrir lo mismo. Por eso muchas veces se dan retornos de pareja bien hechos y cortes a los 15 días, a los 30 días, a los 3 meses, a los 4 meses. ¿Y por qué, Rodrigo, pasó esto? Porque el problema no se pudo solucionar de fondo, porque no se supo, porque siguen siendo incompatibles, porque están en dos niveles energéticos distintos. Entonces, el contacto cero no funciona siempre, sino que es un auxiliar, una herramienta que uno, para mí, debe aplicar a la otra persona. Ahora, si uno va a aprovechar el tiempo, ¿no?, de un ritual de magia o de la magia, en estar bien uno mismo, y para eso hay muchas herramientas, ¿no?, de tipo psicológico, energético, emocional, limpieza, todo lo que usted quiera. Pero no tener contacto con el ex va a hacer que uno se enfoque en uno mismo. Si uno todos los días está testeando al ex o a la ex, todos los días el humor de uno, ¿no?, va a cambiar. Si tu ex te habló bien, te vas a sentir en el cielo y en el paraíso. Si tu ex te habló mal, te vas a sentir en el infierno. Y eso es lo peligroso. No que te hable bien o mal tu ex, sino que alguien tenga el poder sobre ti de llevarte al infierno o al cielo en cinco minutos, por un solo comentario. Entonces, el trabajo de contacto cero, la herramienta de contacto cero, sirve para ganar tiempo, empoderarse antes de interactuar con el ex y meter la pata y equivocarse. Mucha gente dice, yo hago contacto cero porque amo y hace contacto cero simplemente por ego. Esa es la verdad. Mucha gente necesita saber que el ex se desespera y que ahora es mi ex el que se vuelve loco por mí, Rodrigo. Ahora es él el que se está volviendo loco. Ahora se dio vuelta todo como una tortilla por el aire. Pero a veces simplemente es ego. Esa herramienta, si vos la aplicás bien, te puede ayudar. Pero no va a haber un cambio en la relación. Entonces tú vas a volver otra vez a desesperarte por tu ex y no te va a funcionar el contacto cero si no trabajas en ti. Aplicar contacto cero a quien se desconectó de ti, no te ama, está con otra pareja, no va a dar resultado. Sinceramente, no va a dar resultado. Muchas veces la persona dice, hice contacto cero, me buscó mi ex, pero tuvo sexo conmigo, me bloqueó y no me quiere hablar más. Y yo hice 30 días de contacto cero o dos meses de contacto cero. Porque, Rodrigo, y porque probablemente tu ex, si pasa eso sistemáticamente y vos le aplicaste en un año, tres, cuatro veces contacto cero, solo vuelve a tu lado a acoger. Solo vuelve por una energía sexual, solo vuelve por un deseo, que es el caso también de mucha gente. Entonces, habría que pensar todo esto, dónde uno está posicionado, cómo utiliza el contacto cero. Si hay algo que, en lo que estamos en el 99% de personas que hacemos esto de acuerdo, a pesar de que algunos trabajan lo negro, otros trabajamos lo blanco, uno trabaja en la magia roja, otro la verde, uno trabaja con los muertos, otro con las entidades, otro con guías. Bueno, pero si hay algo en lo que coincidimos todos, es que hay que intentar hacer un poco de contacto cero al principio. No hacer un ritual y al otro día ir a chequear si la persona ya está, ya te ama y ya está todo resuelto, o a los tres días o a la semana. Porque suele la gente equivocarse, suele la gente equivocarse. Suele creer que la magia es una cuestión inmediata y que va a resolver todos los problemas de manera inmediata. Y uno no se hace desear, uno no crea misterio, uno inmediatamente se muestra desesperado o desesperada. Entonces, tomen en cuenta todos estos consejos que son consejos de la experiencia, no de gente que habla de contacto cero, de teorías. Hay mucha gente hablando de teorías pero que no tiene la experiencia de atender gente. Entonces, en teoría todo puede sonar bonito, pero una cosa es tener la experiencia de trabajar una herramienta con gente. Si tú, por ejemplo, has cometido muchos errores, caso de mucha gente, quieres recomponer las cosas con tu ex, aplicas contacto cero, supongamos que buscas una ayuda mágica, supongamos que buscas una ayuda psicológica y haces el todo, trabajar todos los niveles. Bueno, eso ya está demostrando que vos querés cambiar. Ahora, hay que intentar focalizar cuáles son los errores que has cometido tú para intentar repararlo. Entonces, a veces está muy bueno que ese tiempo que te da el contacto cero para no interactuar y equivocarte sea utilizado para ver en qué me equivoqué, cómo puedo cambiar, cómo puedo ser distinto. En esto me equivoqué, tengo que pedir perdón. En esto se equivocó la persona, bueno, la voy a perdonar o lo voy a perdonar, pero quizá no voy a esperar que me pidan perdón, yo lo voy a hacer para que cuando me encuentre con él o con ella tenga menos carga de enojo, de coraje, porque me puede salir ese enojo y puedo explotar y puedo arruinar la oportunidad. Si uno trabaja la ley de atracción con el contacto cero, uno se da cuenta o empieza a entender con más claridad todo esto que digo. Si uno quiere una segunda oportunidad y que la segunda oportunidad sea luminosa, hay que poner la luz dentro de uno, hay que conectar con la luz interna. ¿Qué sería? Vibrar un poco más alto, generar más empatía, conectar con el amor interno, sube la autoestima, emociones más positivas. Ahora, si tú en tu mente cierras los ojos en este momento para ver cómo estás, ¿no? Y tú dices, cierro los ojos y te quedas en silencio cinco minutos. Y lo que escuchás en la mente y las emociones que vos conectás son todas de desesperación, de ansiedad. Date cuenta que estás vibrando bajo. Date cuenta que estás vibrando bajo. Otra cosa es si uno, en este momento por lo menos, uno mira el horizonte, ve que cae el sol, está tranquilo, cantan los pájaros y uno sintoniza y hay paz y en todo caso aparecen emociones positivas y uno relaja el cuerpo, no lo tiene tenso y uno se siente bien con la vida y agradecido. Ahí uno está funcionando en otro nivel energético. Entonces entendamos que eso a lo largo del día fluctúa de arriba para abajo. Si es preponderante a lo largo del día, 70% del tiempo, 75, 80% del tiempo, vos estás fluctuando entre emociones negativas, baja autoestima, enojo, miedo, temor, rabia, especulación de que todo va a salir mal, falta de merecimiento, tenés mayor tendencia a traer eso a tu vida. Entonces regresa a tu ex y vos no estás trabajando bien la vibración interior. Entonces, si le prestamos atención a todo esto, todo esto va a ayudar a reconectar de una manera saludable y que las relaciones evolucionen. Muchas veces la persona, y esto me pasó recién con una chica de Argentina y esto también es una cosa que ocurre todo el tiempo, las personas se dan cuenta que han cometido errores, lo cual a mí me parece fantástico. Entonces dicen, bueno, amo a este hombre, como me dijo esta chica, cometí errores, me doy cuenta de dónde están mis problemas. Pero ahora cambié. Discúlpeme, ¿hace cuánto tiempo se dio cuenta de esos errores? Y me di cuenta hace cuatro días, Rodrigo. Pero si usted venía funcionando en ese nivel de cometer esos errores durante diez meses, no va a cambiar en cuatro días. O sea, simplemente uno está muy bien localizar los problemas, pero en cuatro días uno no va a cambiar. Uno vuelve a las programaciones. Uno vuelve a las programaciones positivas, al funcionamiento automático. Entonces, vuelve ese hombre, en un caso así, la persona dice, cambie, y yo creo que la persona me lo dice de corazón, pero decirlo de corazón no significa necesariamente que sea cierto. Entonces, el primer día todo fantástico, un sexo fabuloso, los dos se reconectan, se miran a los ojos, se aman, y puede ser cierto que se amen, que es lo más probable. Al otro día, muy bien. Al tercer día, cualquier cosa es como tirar un fósforo encendido en un bosque seco, se prende fuego todo. La persona vuelve de manera automática a los mecanismos de defensa. Entonces, sale al ataque inmediatamente. Se calma porque dice, no, estoy cometiendo los errores del pasado, cambié. Después se presenta otra situación de tensión. Hasta la cuarta, quinta vez. La cuarta, quinta vez la persona muestra, proyecta todas estas programaciones negativas, muestra quién es y explota. Y ahí todo vuelve a lo de antes. Entonces, tu pareja dice, vos no cambiaste, son las mismas de siempre. O tu mujer dice, vos no cambiaste nada. Son las mismas personas, no te diste cuenta. Y de hecho es así, en muchos casos. Entonces, el cambio tiene que ser pensado como algo profundo, no algo que se puede encontrar en cuatro días. Si usted lo encuentra en cuatro días, es porque lo ha venido trabajando dos, tres meses, un año. Que puede ser el caso de que alguien diga, me di cuenta que soy una persona egoísta. Pero, ¿cómo se sale del egoísmo en cuatro días? El que lo sepa, por favor explíquemelo, porque no se sale de girar en torno a tu ego, de funcionar de cierta manera como una persona algo o muy narcisista, a ser una persona generosa, amable y empática en cuatro días. Eso no se puede hacer. Si tú no aprendes a escuchar a tu pareja, difícilmente en tres, cuatro días aprendas. Más bien requiere un ejercicio eso. Unir dándose cuenta de esas cosas para no cometer errores. Por supuesto que, si uno se va dando cuenta de las cosas, va intentando de a poquito, va tropezando con una piedra, bueno, se levanta de vuelta, tropieza con otra piedra, perdón, se levanta e insiste, tarde o temprano va a aprender y tarde o temprano va a cambiar. Lo que pasa es que a veces puede ser tarde. Esa es la verdad. A veces puede ser tarde. Bueno, entonces, esta es una salida en vivo. Voy a hacer una un poquito más tarde. Hablar de un tema en específico. No habilité el chat porque si no se me va mucha energía y hay mucha pregunta que en realidad está contestada en mi canal. O a veces la gente pregunta por cuestiones como amarres o cosas que están perfectamente explicadas en mi canal. Otra cosa, si me va a contactar, por favor, vea un poco mis videos. No me contacte si está trabajando con otra persona. Y si está trabajando con otra persona, sea sincera o sea sincero y diga, estoy trabajando con otra persona, pero estoy inquieto. Por favor, deme una opinión. Entonces, si usted es sincero, yo voy a contestar. Pero si usted al final de todo me dice, bueno, gracias Rodrigo, es muy honesto, me sirvió lo que me dice. Claro, pero hace una semana le pagué a otra persona y me dijo otra cosa. Pero me doy cuenta que tiene razón usted. Ahí yo me cabreo. Porque empezamos con mentira. Entonces, si uno no es sincero, directamente bloqueo a la persona. Como también cualquiera tiene el derecho de decir, no me gusta cómo trabaja usted, me bloquea, no hay ningún problema. Yo no lo tomo como algo personal. Pero lo que pido es un poquito de sinceridad. Nada más. Porque yo la tengo. Yo la tengo. Yo me puedo equivocar, pero la tengo, la sinceridad. Y tengo el conocimiento. Entonces, creo que puedo ayudar. Y si no puedo ayudar, yo soy directo y lo digo. Digo no. No ando con vuelta. Pero, por favor, si me van a conectar, no mientan. Sean sinceras o sinceros, como yo lo soy. Que tengan buenas noches y luego vuelvo a salir. En vivo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.